En Square Enix hay un personaje que tú citas cada 2x3. Es uno de tus grandes enemigos. Tetsuya Nomura. ¿Qué opinas de Nomura? O sea, descríbemelo. Es un niño chico encerrado en el cuerpo de un hombre. Es que, de verdad, te entiendo que esto en Japón quizás no es más normal, pero es que no puedo con este hombre. Es como esa cosa edgy todavía a estas alturas con 70 años que tiene ya, es como, tío, por favor. Y me da coraje porque, primero, es el diseñador, no me parece mal diseñador para nada, y es el diseñador del enemigo más mítico de la historia del audiojuego, que es Sephiroth, en mi opinión, y es como el de los más reconocibles y los más míticos. Y Kingdom Hearts 1 y 2 a mí me parecen muy buenos juegos. Soy bastante fan de los primeros dos Kingdom Hearts. Mi odio a Kingdom Hearts no vino del 1 y el 2. Vino de las 800 millones de secuelas en 800 consolas distintas y el 3. De ahí vino mi un poco... Bueno, a ver, tampoco es que lo odie, la verdad. Es un poco el meme también. Ya, claro. Es un poco el meme, pero... Pero tienes Animal Version, eso sí. Animal Version, un poquito. Lo tienes. Con el 15 la cagao también, hasta el punto de que lo tuvieron que apartar del desarrollo como director. Que era el versus 13, ¿no? Exacto, que era el versus 13, lo tuvieron que apartar porque era en plan, ¿esto qué es? O sea, es como que no pasa. Quiero decir, en Japón tiene esa cosa de una persona que ha tenido importancia dentro de la empresa, lo nombro director. Y es como, tío, puede ser... Es un buen diseñador. No es mal diseñador. Es cierto que se pasa con las cremalleras. Tiene un fetichismo importante, ¿eh? Sí, pero no es mal diseñador y tiene un diseñador muy reconocible. Pero ¿por qué tiene que ser buen director? O sea, que tú seas buen diseñador no implica que seas buen director. ¿Por qué, coño, tú lo tienes que poner de director? Dirigió Kingdom Hearts 1 y 2. Dirigió Kingdom Hearts 1 y 2. Que son buenos juegos. Y eso es lo que le ha provocado esa... O sea, yo... O sea, Square Enix tiene esa cosa de que Final Fantasy y un poco Dragon Quest eran sus pilares y vino... Y no tenían un pilar tan grande con una capacidad de venta tan grande. Claro, vino Nomura e hizo Kingdom Hearts de la nada con una idea entre... Oye, vamos a mezclar los mundos de Final Fantasy con Mickey y Donald. Y venga. Y es verdad que yo entiendo que... Joder, es como... Has logrado crear un pilar muy grande para la empresa. Pero no creo que sea buen director. ¿Cómo tuvo que ser la conversación de aceptar Kingdom Hearts? Tuve que ser una cosa, ¿eh? O sea, esa comida en Tokio. Tuve que ser una cosa, ¿eh? De venir, bueno, tengo una idea. Cuéntame, Tetsuya, ¿qué quieres hacer? ¿Otro Final Fantasy? No. Bueno, ¿conoces a Pluto? ¿Conoces a Pluto? Síntate, que esto va para el largo. Déjame que te explique. Hay una llave. Y es un poco... ¿Y luz? ¿Sabe la luz? ¿Oscuridad también lo conoces? No, vale, venga, sigamos. Es que sí, tiene un sentido. Sí, sí, es un poco... Pero sale bien. ¿Sí? Que es lo peor. Sale bien. O sea, es un juegazo el Kingdom Hearts 1 y el 2. Lo que pasa es que los primeros dos es como... Yo, el problema que veo la número es que se ha venido muy arriba. ¿Crees que es un ególatra? Yo creo que al principio no, pero ahora creo que sí. Porque es que con... O sea, los primeros eran como casi un cuento. Los primeros Kingdom Hearts. Era un cuento... Era una historia muy sencilla. Y era parte del encanto que tenía. Cuando ya empezaron a meter 20.000 personajes, 20.000 cosas, la organización y su puta... Ya es como... O sea, hay una... Hay una entrevista a uno de los escritores de Kingdom Hearts. Creo que era el 365, 2, no sé qué. Que dijo que llegó un punto que no entendía que quería plantear Nomura. Y Nomura literalmente le dijo, anda, quita. Quita, quita. Lo hago yo. Y tuvo que ponerse él porque es que no entendía qué cojones que quería hacer. Y con el último juego, el de Strange of Paradise... ¡Uf! Nomura no fue el escritor, pero sí que fue el director creativo, puede ser. Fue Nojima el escritor. Sí, Nojima es otro hijo de puta, ¿eh? Sí, que está sobre... O sea, bueno, hizo Final Fantasy VII, vive de esto, ¿eh? Sí, sí, es un hijo de... Vive de hacer Final Fantasy VII. Sí, por lo visto, él era de los que quería matar a todos los personajes. Bueno, quería hacer un montón de cosas. Un cambio total. Sí, sí. Y era como que hay una entrevista que dice... Es que veo, vi las notas de Nomura y no las entiendo. Era el rollo, mucha oscuridad, no sé qué, y tal, y tal, y tal. Y era, o sea, de verdad que es una entrevista que es para leerla porque era en plan... Pero que los personajes sean, no sé qué, y como notas que no las entendía. Y digo, es que, no sé, a mí me da la sensación de que Nomura es un personajazo. Y que yo creo que le ha comido ya el... No sé si el... Eso que se ha vuelto un poco el ego, se ha vuelto un poco ególatra o yo qué sé, pero... Y ya digo, insisto, es un buen diseñador. Y creo que... Un buen creativo también. Creo que es muy buen creativo. Que tiene buenas ideas. Pero que tenga buena idea no implica que tengas que escribir tu guión. O que tengas que dar tú... O sea, y de verdad que los primeros Kingdom Hearts son... Y se los sacó de la nada y es como para aplaudir, pero ya está. O sea, no puedes vivir de renta, cabrón, toda tu vida, ¿sabes? Claro. Entonces, yo qué sé. Me da pena... Y Kingdom Hearts 4 me da cero confianza también. No sé si viste tú el tráiler. Sí, sí, que parece que estemos en Málaga. Exacto. Tienen una pinta... Bueno, claro. Visualmente. Aquí no siento mucho spoilers, porque mira, si no, jugadlo. Tampoco los spoilers no los vais a entender, porque es que nadie entiende ya la historia. Exacto. Claro que sea como en un mundo actual, ¿no? Real o... Sí, como que entiendo que será un mundo nada más. Sí, yo entiendo que sí también. No lo sé, pero... A mí el 3 me desagradó. Me desagradó mucho. A mí me parecía... El tráiler... Me di viejo. No me hacía en gracia ninguna broma. No entendía el humor. Bueno, el 3, que para ver que me aparte... Y no sé si pensaba, a lo mejor es que se me ha pasado el arroz para Kingdom Hearts, porque yo recuerdo el 1 y el 2 con mucho cariño, o es que es malo. Y creo que es que es malo. Sí. O sea, nosotros hemos crecido, pero la saga no ha crecido con nosotros. Y ha pasado muchos años como para que haya crecido con nosotros. Y el 4 me da muy mala... O sea, yo vi el tráiler y me parece assets genéricos de Unreal Engine. O sea, yo lo veía todo y era como... Han cogido las librerías básicas de Unreal Engine. Cada vez menos Disney. Sí. Bueno, en el tráiler al menos, sí. Bueno, y en el 3 había menos, yo creo, ¿eh? Sí. O bueno, a mí es verdad que me ganó el de Toy Story, me ganó. No, pues yo soy un Toy Story, soy un... ¿Cuál era el mejor mundo? Bueno, Piratas del Caribe no estaba mal. Gráficamente era muy chulo. Sí, era como que rompía mucho. Era como de repente ves realistas más o menos a... Sí. Y la parte... Bueno, me mató la de Frozen, que directamente te pusieran toda la canción de Let it go. Let it go, el puto Frozen, host... Lo más es que lo parió. Hostia. Y el mundo era un redillo, ¿eh? Sí. En términos... Bueno, el problema es que yo le vi a Kingdom Hearts 3, ¿eh? El juego era muy fácil. Ah, bueno. Cuando salió era... Tírale. Sí, sí. Pero ridículo. Sé que luego lo parchearon, tengo entendido. Yo no lo he vuelto a jugar, ¿vale? Pero que lo parchearon y lo mejoraron. Ajá. Pero era injugable al principio de lo fácil que era. Y yo lo jugué en difícil. Yo también. Y era como que imposible perder. Exacto. Yo maté al boss final a la primera, no farmé nada. O sea, era como... No sé qué... Y luego creo que lo actualizaron. Pero... Y bueno, y luego la historia ya era como... De verdad, yo qué sé. No quiero más. No muere. De verdad, no puedo más. Estoy agotado. Es que estoy agotado ya, tío. Ya, porque es complicado tanto todo. Sí, cuando es un cuento, tío. Un cuento y... Pero no sé.